Allí, se perfila también Regis, pero va Marlon, centro de Marlon, entró, para buscar Durval, el rebote le queda a Ferruyen, atención, sacando Toranzo, y ahora se viene la contra con Espinosa, va Huracán, pica Ávila, dos contra dos, que mal parado que no, es por Recife, va para Guanchope, veo, veo, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Huracán! ¡De Guanchope, de Ramón Ávila, qué buen contraataque de Espinosa, dos contra dos, la pelota por arriba para Guanchope, veo, 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 Guanchope, veo gol de Huracán, Huracán uno, por Recife, cero. El pelotazo que busca Ávila, arriba Guanchope, qué duro en la marca Durval, atención con el remate, ¡Gol! ¡Gol! ¡Mauro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Huracán! ¡De Huracán! ¡De Mauro Bogado! ¡De Mauro, de Mauro, de afuera del área! ¡De Mauro Bogado! ¡Excelente remate! ¡Huracán dos! Es por Recife, cero. Allí robó y la soltó, Espinosa por adentro, otra vez se viene una canna, Bogado, Espinosa, atención que está Guanchope, viene el centro, Ávila, rebote, ¡Gol! 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 ¡De Huracán! De Ramón Ávila llegó el tercero, Guanchope, Guanchope pone, Huracán tres, por Recife, cero. Bismar, ahí es el final. Se terminó el partido, amigos y amigas, aquí en Buenos Aires, Huracán tres, es por Recife, cero.